Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía. Realmente no es una guía como tal, sino que es un vídeo preparatorio de cara al próximo evento que va a entrar en la versión global o que debería entrar en la versión global, que ya hace muchísimo tiempo que está en la versión japonesa. Un evento que parece ser bastante complicado y que me gusta muchísimo la mecánica que tiene dicho evento, que os explicaré dentro de muy poquito. Pero que es lo importante, por qué este evento está tan demandado, por qué este evento es tan importante hacerlo. Básicamente porque en él dropearemos un nuevo ítem. Como sabréis, a día de hoy uno de los ítems más valiosos dentro del juego son los yunques. Ítem que nos permite rerolear la subestad de cualquiera de nuestros equipamientos. Por ejemplo, vamos aquí a mi equipamiento de escanor y precisamente es un anillo, perdón, un anillo, un brazal prácticamente perfecto. Pero obviamente, a pesar de que este valor está muy bien, de que este valor está muy bien y este está muy bien, tengo dos valores de ataque por aquí que se quedan bastante cojos. Obviamente no es tan mal porque tiene la subestad buena, pero al mismo tiempo necesitamos un valor de ataque superior para que el personaje esté lo más optimizado posible. ¿Qué es lo que pasa? Que si utilizamos estos yunques que, insisto, son de los ítems más valiosos a día de hoy dentro del juego, puede ser que este valor sube, puede ser que este valor baje o puede que este valor cambie totalmente su subestad. Es decir, que en vez de ataque nos salga o bien tasa de perforación o daño crítico o probabilidad de crítico. Y obviamente no queremos eso, prefiero un ataque de 1'3 que una probabilidad de crítico al tope. Entonces, como sabréis, estos yunques no nos permiten asegurarnos mantener esta subestad. En este nuevo evento, en la Training Cave, evento que, insisto, a día de hoy está bloqueado y que debería aparecer dentro de relativamente poco, podremos conseguir ítems nuevos que son los martillos. Estos martillos nos van a permitir modificar ese porcentaje. No la subestad, sino el porcentaje. Según tengo entendido, según me han explicado, no te garantiza que vaya a subir. Es decir, mi valor era 1'3, no me garantiza que vaya a pasar como mínimo a 1'4. Pero sí te garantiza que la subestad se va a mantener. La forma de conseguir estos equipamientos, perdón, este nuevo ítem, mejor dicho, va a ser únicamente pasándote las stages que haya dentro de la Training Cave y se va a ir llenando una barrita de progreso en la cual iréis consiguiendo algunos ítems, en particular estos martillitos. No sé si aparte hay drop dentro del evento. Ya sabéis, insisto, que no he jugado a la versión japonesa. Sé que soy pesado repitiéndolo, pero es que hay mucha gente que parece que no lo llega a entender. Con lo cual, pues bueno, simplemente sabed que pasándoos este evento vais a conseguir este ítem y es muy, pero que muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que este evento tiene peculiaridades, tiene algo muy interesante. Y es que, por lo visto, no vamos a poder repetir personajes a la hora de enfrentarnos a las distintas stages de esta nueva aventura, ¿no? Que al fin y al cabo es este evento. Os voy a dejar por ahí, por pantalla, una serie de equipos que nos van a venir bien y que prácticamente os garantizan que os podáis pasar este evento con estos equipitos de aquí. No son, ¿cómo decirlo? No son obligatorios, no es necesario que utilicéis únicamente estos equipos o que con estos únicos equipos es con lo que se puede pasar. Pero con estos equipos está demostrado que se puede pasar porque quien ha hecho la guía se la ha pasado con estos equipos. Con lo cual, simplemente ahí tendríais los equipos. Esto es simplemente orientativo, podréis utilizar prácticamente seguro otras unidades y lo único es que si utilizáis estos equipos de aquí es recomendable que al menos todos los personajes estén a nivel 60 y con 4 awakens. ¿Qué es lo que pasa? En esta Lightning Cave hay distintas peculiaridades. Insisto, una de ellas es que no podemos repetir unidades. Es decir, si utilizamos a Merlin Roja en la primera stage, no vamos a poder utilizar a Merlin Roja en la segunda, en la tercera y así sucesivamente. Entiendo que tampoco se puede repetir en distintos elementos, porque como veréis en la propia imagen, parece que la Lightning Cave va a estar dividida en distintos elementos. El elemento verde, el elemento rojo y el elemento azul. Y obviamente lo que más vamos a tener que hacer es básicamente preparar nuestros equipos rojos para enfrentarnos al verde, nuestros equipos azules para enfrentarnos al rojo y nuestros equipos verdes para enfrentarnos al azul. Entonces básicamente serían combates los cuales tendríamos que superar para conseguir estos nuevos materiales, que aparte tienen una pequeñita guía al lado de los propios equipos. Sinceramente, no me he molestado en traducirla porque quiero hacer vídeos al respecto de cada una de estas stages de la Lightning Cave. Con lo cual, he decidido no hacerlo. Ya veremos cuando salga qué es lo que hacemos y simplemente lo que recomiendo yo. Pero sí que es cierto que dan algunas que otras pistitas, algunas que otras hints y a fin y a cabo pistas que nos pueden venir bastante bien para dicho enfrentamiento. Por ejemplo, este no se puede petrificar, este no se puede congelar o te dice qué es lo que hace el boss o cuál es la estrategia a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Las tenéis por ahí también, así que si no las queréis apuntar, pues la verdad es que están bastante bien. Yo simplemente, como siempre os he dicho, prefiero experimentarlo por mí mismo y luego ya, pues bueno, llegado el momento, una vez lo haya masterizado, una vez lo haya masterado, pues deciros qué es lo que me ha funcionado a mí. Pero lo importante, se supone que los personajes los vais a tener que llevar a nivel 60, 4 awakens, porque los equipamientos no funcionan en esta Training Cave. Es decir, no podemos llevar personajes equipados o simplemente el equipamiento no influye. En muchos casos vais a tener que utilizar la comida de CC, si por lo que sea no tenéis esos personajes al 60 con los 4 awakens o incluso los personajes al 60 con los 4 awakens, es posible que no lleguéis al CC de la Stage. Muy sencillo, cogeis la típica comidita que te aumenta el CC un 10% y ya estaría. Obviamente vamos a tener que mejorar un poco nuestros personajes para hacer esta Training Cave, pero realmente merece la pena. Así que no me voy a enrollar mucho más, de verdad, simplemente hago este vídeo para que estéis preparados y que vayáis mejorando vuestra box al máximo posible. De hecho, mi intención con haber subido mi box entera a UR, que es uno de los vídeos que me gustaría subiros, simplemente contándoos un poco mi experiencia con este juego, porque al fin y al cabo me ha sorprendido muchísimo. Ya tengo la box entera a UR y yo estoy preparado para enfrentarme a esta Training Cave, pero hay muchísima gente que no le ha dado caña a la hora de subir a sus personajes. También reconozco, y esto es algo que no lo voy a negar, tengo la box UR básicamente porque le he podido invertir dinero al juego y gracias a ello he podido conseguir más recursos. Si no hubiese metido dinero al juego, estoy prácticamente seguro de que no hubiese podido, al menos de momento, subir a toda la box UR, por mucho que me hubiese esforzado. Igualmente estoy seguro que podréis tener materiales suficientes para conseguir bastantes de los equipos que os dejo por ahí, con lo cual por eso hago este vídeo, para que estéis preparados, porque este evento es muy, muy, muy importante. Y en cuanto llegue pues le daremos caña, tendréis guías, no os preocupéis, espero poder ayudaros llegado el momento. Y para acceder a esas guías pues simplemente no tienes nada más que hacer que suscribirte y ya sabéis que, bueno, dándole un pequeño like al vídeo y compartiéndolo con tus colegas pues ayudas bastante. Así que nada, me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado el vídeo como siempre, ya sabéis que simplemente esto lo he hecho para informar y cuando llegue el momento pues le daremos bastante caña al evento. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, por cierto, esto es algo que se me olvidaba, los enfrentamientos que ponen abajo, según me han explicado, hay como un porcentaje o hay como una barra de progreso también, que según os vayáis pasando stage, una vez la completéis, os vais a tener que enfrentar al equipo que estabais utilizando hasta el momento, que serían los enfrentamientos de abajo. Yo en su momento pensaba que te ibas a tener que enfrentar a un boss cada X enfrentamientos, ¿no? Pero en este caso no, parece ser que te vas a tener que enfrentar a tu propio equipo. En este caso los equipos que te recomiendan son los que están por ahí abajo, pero yo creo que esto sí que puede variar un poquito más dependiendo del equipo que te tengas que enfrentar, ¿no? Pero igualmente, llegado el momento ya veremos qué es lo que sale, no parecen ser un boss, sino que insisto, te enfrentarás al equipo, el cual sea el último que ya has utilizado, con lo cual puede ser bastante divertido. Ahora sí, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!